Pues nada, aquí estamos Vale, tengo que darlo aquí Espérate Romy pone otro código Romy pone otro código Meri, Meri, otro código Tanque 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 Ya Uff, madre mía Pues yo no lo veo ¿Está en el chat? Joder Es que Raúl tiene que venir aquí Es que no puedas abrir Ya te he dicho que te quedaras aquí en el comedor Y me iba yo a la habitación Igualmente tengo que mirar Oh, a la primera, que bueno Hombre, Mabrik Hola, hola Hola Oh, yo estoy dentro Mira, mira, mira TCH A ver, una cosa Mabrik, he dejado el blanco Ahora vas y te lo pones Ahora vas y te lo pones Toma ya A ver, faltan dos ¿Quién falta? ¿Quiénes son Itchan? Es Mabrik Crema Faltan dos ¿Quiénes son? A ver si puedo compartirlos aquí Falta Falta No sé quién falta Alexomon No, Alexomon De Jevoluciona, ¿eh? Es ese, el caca O sea, el marrón Falta Jorda Estamos en todas para que funcione Venga, va, darles Que va, que falta todavía gente Ahora, ahora, ahora Madre mía ¿Alguien? 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 Ya voy Ya voy Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Ay, por favor Oye, que la partida va a ser aquí Pum, te mato Ay, gané Iros moviendo Que si no se cae Vale, vale Empieza ya Que venga luego Que venga luego Porque si no nos vamos a caer Sí, sí ¿Te falta alguien? Sí, falta alguien ¿No? Da igual Venga, va Venga, va Hostia, lo que no sé si puse No sé si puse dos asesinos, ¿eh? Sí, sí Madre mía Sí, sí, sí Vale, vale Venga ¡Caños! ¡Caños putos! ¡Oh, nincha! Uy, espéranse ¡Ojo, tío! ¿Tío? ¿En serio? ¿Quién ha sido? Yo estaba yendo tranquilamente Para arreglar los cables de navegación Y he visto un jamón verde Y un jamón rojo Uno al ladito del otro ¡Oh! ¡Doble kill! ¡Doble kill! ¡Doble kill! Vale No sé quién fue Pero muy bien Habéis matado a Mary El vídeo ya ha ganado ya Muy bien Siguiente Seguimos Vale ¿Algo más que decir? ¿Ha visto a alguien? ¡Hostia! ¿Eso qué ha sido? ¡Oh! Cuidado Es el único que he visto Y estaba en otra zona ¿A quién? ¿A quién? ¡No! ¡Te has caído! Bueno, Burry Sol ha muerto Burry Sol ya no juega Vaya, por Dios ¿Te has caído? A ver Sí, te has caído Te has caído, te has caído Burry ¿Qué? No lo sé Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo Burry? ¿Quién viene un barco? No, no he visto nada, tío No he visto nada Yo estaba donde la iluminación Ponía arreglar la iluminación He ido para allá Sí, yo he bajado por donde estaba Alberto También Yo estaba donde la tarjeta He ido a arreglar la iluminación por arriba Claro, yo estaba abajo En los meteoritos Y creo que he visto Burry Sol bajar Bueno, equipeamos Sí Venga Claro Sí, equipe, equipe Creo que es monkey Sí, siempre es monkey Creo que es monkey Creo que es monkey Así de gratis Siempre 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 Da igual, eh Alberto, da igual Siempre soy yo Joder Ay, por eso Hola Hola ¿Pero esto que ha sido? ¿De repente he visto a alguien ahí al lado mío? Hostia Ha estado muy bien Ha sido de prueba esta, ¿no? Qué fuerte Sí Alexander Mira Me ha encantado Porque Ale Ha matado No sé quién fue A Jordan Y veo que Selvita baja Y digo ¡Uf! ¡Uf! Que la mato para la misma Es que le he visto Y iba a reportar Pero como soy tan lenta Dándole a la mierda esta Me ha asesinado Ha sido muy triste Porque he visto El fantasmita de Jordan ¿Quién falta? ¿Todos? No, falta Alberto Alberto, sí ¿Te la habrá echado? ¿Falto yo? A ver Esta me la voy a vengar, ¿eh? Esta me la voy a vengar Hombre, Jordan Ha sido muy triste Con nuestros dos fantasmitas Mirándose así Tristes Ven, mírame Ven, ven aquí Para la hora sí Tristes Tristes y sombríos Bueno, yo ya hice mi cometido Maté a Mary Estoy contento Qué perro, tío Qué pasado Vale, ¿dónde está mi cuerpo? Saliendo del ala médica Yendo hacia la izquierda Yo había visto a Jordan Hacerse el Justo no dudaba de él Porque estaba haciendo el escáner Yo ya estaba solucionando La parte de O2 Yo estaba con Serenita Yo solucioné La de O2 De administración Sí, yo te vi No, no, no Maverick estaba conmigo Y se quedó encerrado Y no me mató, ¿eh? Ojo Sí Yo estaba con Ron Y luego El hostomón Quien del oxígeno Y luego Yo estaba con Serenita Con la entrada de electricidad Y luego Regresaba a Cafetería Y por ahora Ha aparecido Maverick Allí en medio No, estaba conmigo También en electricidad Ojo Ojito, ojito A ver, a ver Pero no hablemos todos a la vez Burjón, ¿lo diste salir De una alcantarilla? Y juraría que sí Bueno ¿Jurarías o me has visto? No, no, no No, no, no Estaba comiendo una caliente Estaba comiendo Estaba comiendo Por la alcantarilla A ver Yo estaba en lo de los cables Estaba en lo de los cables Todo el rato con Con Onicha Vale Y es verdad que luego me he encontrado Con Burrisol Pero vamos Que me podría haber matado Pero es que podéis ser tú Y Onicha Si tú lo dices Yo sé Nos hemos quedado los tres En un momento Burrisol Onicha Y yo arreglando los cables Y no me ha muerto ninguno Porque uno de ustedes Tiene el cooldown De haber matado a Jordan Y no pudiste matar a Onicha Podríamos haber sido Uno de los dos También nos hemos quedado Cerrado solo Y también podríamos haber matado Uno al otro Si Rom y yo Hemos estado en electricidad Y las puertas Estaban cerradas Habían puesto las puertas cerradas Sí Voy a llegar hasta Hacia la Matando a Jordan Matando a Jordan Y yendo a la trampilla Y salir Y salir No hay trampilla No hay trampilla A mí lo que a mí no me cuadra Es el interés De Monqui Y de Raúl No creo que lo he visto Pero no estoy 100% seguro Pues yo lo que he visto He visto a Maverick Y no lo he visto antes Podemos echar a uno De momento Podemos echar Y Alberto Que está callado Que elija Burrisol Que fue el que ha acusado Elige Burrisol A mí me cuadra Y lo que dices es Burrisol Si está mal Elige hoy Elige hoy Elige hoy Elige hoy ¿Qué voy a votar? Pues nada Yo equipeo Había dicho que le votemos A él Yo equipeo No, no Ha tardado media hora Burrisol En decidirse Yo equipeé No joder No he echado No era Es que no era No lo era Vale Vale Es que no sabía quién era Quién estaba muerto Yo Justo Estaba todo oscuro Vale Yo no veía nada He subido Creo que está La sala de los cables No La electricidad Y me he encontrado Con Alberto Y ha pasado de largo Delante de mí Y yo justo me he encontrado Con el cuerpo Y mira que pregunté antes Alberto ¿Por qué no has hablado? Así que Mira Burrisol no puede ser Porque me he encontrado Con él muchas veces Ha quedado quieto Al lado mío Y bueno Que me lo he encontrado Y tal Yo desconocido a Alberto Pues Romy Matemos a Alberto ¿Tú crees? Vaya Vaya Ya está Pues probar Perdón Yo tengo que decir algo Tengo que decir algo Un segundo Un segundo Yo venía de electricidad Y estaba Alberto conmigo en electricidad Salgo Voy hacia la izquierda Subo Y me encuentro a Raúl Y se han tenido que encontrar Alex Alberto Y Raúl Porque Alex Me los he encontrado A mí Alex No ha parado de seguirme Y me ha asustado un poco Me estaba asustando Que ido a las cámaras Yo ahí lo dejo El culpable El culpable tiene que ser Alex o Alberto Sí Vale pues Votamos a Alberto Yo me he encontrado A la salida de electricidad Bueno Sí Nada más salir de electricidad Me encontraba a Burrisol Y a Raúl Pero Burrisol No ha matado nunca Porque mira que me he encontrado a veces No he llegado a electricidad Y además Él estaba arriba Una cosa Pero estaba cerca Yo he salido de ahí Y os he visto a los dos Imposible Porque yo estaba con Burrisol arriba Bueno yo me los he cruzado Yo me los he cruzado Seguro que me los he cruzado Yo le he votado Y justo he salido Después de hacerlo Después de hacerlo De los cables He salido Y me he ido para otro lado A hacer otra misión Así que es lo único que puedo decir Porque es que apenas me cruzo con nadie Estoy más a ver Qué tareas se pueden hacer Y que otras cosas No, yo voto Alberto Lo siento Pero está entre Alex y Alberto Yo voto Alberto Yo voy a ir con Raúl A electricidad A solucionar eso Pero como estábamos tocando O sea yo tocaba Y él también tocaba Entonces yo me decidí Irme a hacer mi salida de arriba Y reúse que yo he quedado ahí Y luego cuando con él Yo Alberto Yo he votado Alberto Porque es el que más Ya no podía ser porque Estaba haciendo lo de los cables Y estoy más pendiente de las tareas Y de mirar como se juega Bueno pues si no eres tú Entonces sales Alberto Alberto ¿Habéis votado Alberto todos? Ah no sé yo, sí Tiene que ser uno de los dos O los dos O los dos Ah que son dos, es verdad Ala, venga por el de Madrid Ala, tomar por el de Madrid Así que quedan en casa Joder muchachos ¡Pala! ¡Respiramiento! ¡Respiramiento! ¡Uf! Queda uno, queda uno ¡Viene Serenito! ¡Viene Serenito! ¡Viene Serenito! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta tío! ¡Qué hija de puta! ¡Qué fuerte! Que no salías de ahí Y digo Yo le mato Es que lo sabía Te veía las intenciones Tío Pensé Y como me echaste antes la culpa Pensé Que esta no puede ser Porque me echó la culpa Y yo no era Pero me cojo el pie Y me mataste Después que estaba solo Ahí Ya Es que yo te he seguido Te he seguido Y yo Perdóname Antes era Es que has aparecido El primero ahí a mi lado Te pido disculpas Y lo pudo mejor ha sido Que todos los kills Cuando me salga impostor Los voy a matar a todos Todos los kills Los ha hecho Selenita Porque yo no he matado a nadie Ah no No he matado a Raúl O sea Por eso decía Que es que Yo no he podido ser Porque todavía estoy mirando Como mato O sea Mira Romy Cuando he matado a Raúl Que sepas que estaba yo ahí al lado Y pensaba que me habías pillado Ah no 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 Que va Yo pillé a Alberto Pero en plan Que me No sé Me era sospechoso Y digo no Tiene que ser el fijo A ti no te había visto O fíjate Yo era impostor Pero no Pero Me mataste 80 veces Por eso No te enfades Pero Mary Te salvaste Porque no me dio tiempo A reportar El cuerpo de Ale Ya le iba a dar al botón Y ya me había ganado Alberto y Burri Sol Alberto se ha vuelto a caer de la partida A mi no me ha matado A mi es que siempre me salen putos anuncios Después de esto Ya ya A mi también Juega desde el móvil Ale Estaba jugando desde el móvil Pero me tira igualmente Hostia Dime Yo creo que ya tiraba Andy Y Lucas Son de amores Si Lucas Los voy a matar a todos Que fuerte Que fuerte Que fuerte Que fuerte Que fuerte Que fuerte He pillado a Onicha Con las manos en la manza En serio En serio Te lo juro Justo he ido Y he visto un cuerpo Me ha salido lo del report Le iba a dar Y he visto de repente A Onicha Porque estaba todo oscuro Y digo Donde los cables Donde suena eléctrica Yo sé Yo me sé ubicar Que fuerte Romy Romy Regresa Regresa Cuando yo he estado ahí He visto a Monkey salir corriendo Después de matarlo Porque yo fui a arreglar las luces En serio Ya me moví un poco Y he regresado Y he apretado el botón Y le he dado Me equivocado al botón Y he apretado De arreglar las luces De casualidad En vez de reportar ¿Seguro? ¿Lo has visto? ¿En serio? No No, no, no Yo estaba en Alamedica Yo estaba en Alamedica Yo estaba en Alamedica Es Monkey Es Monkey Yo lo digo porque estaba todo oscuro Yo también, eh Yo también lo he visto A mi costado ha matado Monkey al rojo En serio Yo estaba en Alamedica No, no lo creáis Yo estaba en Alamedica Es que Monkey Porque Burkisho y Alexander No eran impostores Y la partida ha seguido Hay que echar a alguien No, yo he visto O sea, al blanco Pero es verdad que A ver, yo no lo he visto matar Yo es que ha aparecido Uy, ya, un segundo Un segundo Dejadme hablar Que me están acustando Dejadme hablar Vamos a ver Yo estoy en Alamedica ¿De acuerdo? Vale, suena sospechoso Por favor, por favor Madri, Madri Déjame hablar Déjame hablar Suena sospechoso Porque es verdad Hay una trampilla Como dice él Que conecta con Alamedica Pero, una cosa Encuentran a Madri Encima del cuerpo del cadáver Y cuando le pilla Reporta Al rato Y dice No, es que me equivoqué de botón Y yo no estaba ni cerca Hombre, por favor Huele ¿A quién votamos? Yo le he visto, eh A Onicha A Onicha lo he visto adentro Que iba adentro Me voy a afilar Yo le voto a él A Onicha Yo le voto a él Yo le voto a él Que me engañáis Pero Yo le voto Pues lo siento Onicha, no es que te vi Lo siento Monkey 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 Si no, eso es Monkey Es obvio La más rápida es esta La más rápida es esta Señor Vámonos Vámonos Qué hijas de puta Qué hijas de puta Joderos, cabrones Qué fuerte Qué fuerte El día de matarme a mí ¿Qué es? Gracias Gracias de corazón A Burrizo y a Alex Por haberos ido Porque si no No hubiese sido posible Esta partida No hubieras encontrado No me hubieras encontrado ahí Gracias a tu torpeza Me salvé Gracias ¿Quién falta? Falta a Alex Pero aún no me deja entrar Ese que está Ya empezó el juego Alex Tranquilo, tranquilo Que te esperamos Don't worry Me he comido una galleta de chocolate Mientras ¿Quieres una, Raúl? ¿Te llevo una? No No, no, no Espera pa' ti, tío Tráeme una a mí Sí, por favor Lanzado una pa' acá Anda A mí no llega Que están todos encerrados Uy, que no Pero Pero Atraviesa Uy, va, cuidado Atraviesa la cúpula Que nos han puesto Qué pena, ¿eh? De verdad Qué pena De la droga se sale De Madrid, ¿no? Ay, me he quedado enfadado, tío Se ha venido aquí indignado En tu En tu honor En tu honor Me voy a hacer Amarillo independentista, Alberto De CDR Mira bien No seremos independientes Pero nosotros sí nos dejan sal No No es verdad Tampoco nos dejan sal Ay, por favor Era broma, era broma Era broma No, no pasó nada Por supuesto no Por supuesto no 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 soy independentista Y si lo fueras No pasaría nada Tampoco No, no Por supuesto no soy independentista Y doy gracias a Dios Por lo que No Qué hijo de puta que es el cabrón Ay, bien Joder, habéis pillado también al final, ¿eh? A game va todo A game va todo No, todavía no han pillado ni Baberick Ni Alex Sin verdad Yo es que Con esas horas no me matan Pero sabe qué pasa Que si nos metemos con ellos Sería demasiado racista Entonces mejor no hacerlo Exacto Oye, por favor Alex, entra o no Alex Alex está silenciado Alex o no Me voy a esconder aquí En una esquinita Es que claro Cada vez que decís Alex Me siento aludido Claro Ya, claro Pero tú para mí eres Burrisol Sí No Alex En Norteamérica, ¿verdad? Sí Pues me cambio de color, ¿eh? Sí, ternita Hola Estoy aquí contigo Hola Yo miro Hostia Ha aparecido alguien Ahí Ese Alex Ese Alex Ahora es Alexander, tío Evolucionó Míralo, qué bonito ¿Quién falta? ¿Quién falta? Como el jefe Jefe Vamos ¿Qué ha pasado? Hola 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 ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? La administración nomás entrando Estaba el cuerpo Vale Coño Correcto Correcto Yo acabo de pasar Acabo de pasar por ahí Justo, ¿eh? Mi marido Acabo de pasar justo por ahí O sea Ha tenido que ser ahora, ¿no? Ahora mismo ¿Entonces eres tú? No, no, no Yo no soy Joder Yo no lo diría Cojones Que no soy tan gilipollas Que no lo diría Una cosa Ya sé que los muertos no hablan Pero por favor Que era broma lo de antes, ¿vale? Venga Un beso No, no Vamos a ver Ahora en serio No No lo diría Joder Un momento ¿Por qué ha dicho eso Raúl? Porque lo han matado No No, no, no No lo uséis No lo uséis No, 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 no ¿Por qué ha dicho eso? ¿Con quién nos hemos metido? Entiéndolo mucho Voy a votar a Monkey Porque me he encontrado el percal Y a Monkey yéndose O sea A ver, puedo decirlo que no soy, tío A ver, puedo hablar Sí, sí Espera, no votéis Yo estaba en las cámaras Sí Y Monkey mató a Raúl Lo vi en las cámaras ¿Ves? Ahí está Ahí está ¿En serio? No ha sido yo No ha sido yo No ha sido yo Pero vale, vale Pero sí Pero sí me ha faltado verte, macho Vale, vale, vale No es Monkey Entonces es Jordan Porque lo está confinando Y si no es Alberto Porque sabemos Alberto y Jordan Son un buen tándem Ahí de pareja Sí Uno con la voz pequeña Y otro con la voz grande Da igual O sea, si me estáis abotado Os vais a confundir Me he votado a mí mismo Coño Qué fuerte La foto tuviste Joderos, hijos de puta Que mi compañero ¡Qué fuerte! Pues no me había matado No me había matado Vale Raúl Pero es que lo peor Es que es verdad No le mate yo Coño A ver, los muertos no me hablan Me equivoco Qué fuerte Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Que lo sepas Que lo sepas Que lo sepas Menos mal que alguien encontró A ver, te vas a escuchar Temos aquí Que yo no puedo hablar Me mató a Romy Pobrecita Sí Cabrones, tío Romy Que no se mete con nadie, tío En serio Estaba yendo a Por ahí A arreglar cosas Entonces saltó La alarma esa roja Y me encontró El cadáver de Romy Jordan No te creo Sí Yo tengo 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 una Una sospecha Sobre Jordan ¿Verdad, Selenita? Yo tengo más de una No para de perseguirme No para de perseguirme Jordan Yo tengo más de una Sí Que yo no soy Jordan no es Porque yo estaba en navegación Con él Y no me hizo nada Pues a mí me ha estado persiguiendo Un rato largo Pero que te estés persiguiendo No significa que te vaya a matar Pero cuando yo lo he visto Desaparecer Yo he visto desaparecer A dos personas Y no sé si desde mi teléfono Queda lag O Que han desaparecido de verdad Alexander Ha aparecido Y Jordan se ha ido entonces Y luego me he vuelto a seguir Y has aparecido tú Y Jordan se ha ido No, no Pero cuando yo digo Desaparecer Es desaparecer Me han desaparecido Alexander y Jordan ¿Y Alexander? No, no Puede ser porque Monk era uno Monk era uno Monk era un cabrón Alex 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 Yo estoy entre Jordan Y Selenita ¿Qué dices? Que yo no soy Que Jordan persiguiendome Ya A ver Sabemos que tanto Que Jordan miente muy bien Y Selenita miente muy mal Selenita acaba de decir una cosa Que habías dicho antes En la anterior partida Cuando ella Era impostora Y se ha hecho todos los kills Ella Y acaba de decir lo mismo ¿El qué? ¿El qué? Lo de Es que viene gente persiguiendo Metal Y me dan miedo Que Jordan me estaba persiguiendo Que yo no he sido Alberto Que me estaba persiguiendo Que no te he sido persiguiendo Y Alberto está acusando muy randommente Que también podría ser Igual está Y Alex está callado También puede ser Yo no soy Si hubieras sido yo el impostor Si hubieras sido yo el impostor Ya estarías muerta No sé yo Porque ha venido Alexander y Burrysol Me ha salgado eso Que me ha aparecido ellos ¿Alga Selenita lo que te está diciendo? Yo no soy Jordan Mira yo puedo decir que no soy Porque por fin he descubierto En esta puta partida Como se hacen tareas Yo voto skip Yo voto skip Yo voy a votar Selenita Que no me fío Que no soy yo Que es Jordan Eras tú Que perros Perros tío Pues es Burrysol Es Burrysol Tú no puedes hablar Que ya estás puerta Y yo no soy Perdona Mary No Me ha echado A mí también A mí también A mí también A mí también A todos a la mierda Joder ¿Quién era? Era Alex Era Alex El hijo de puta Me pedí una vendida Qué asqueroso Tío Por eso dije que no usaréis Nada de lo que había dicho Que era Que no era yo Cabrones De mierda Qué fuerte ¿Cómo que no eras tú? Eras tú también Pero no mataste Pero no me había matado Ah pues ya está El que mató no era Cabrones Ojalá me toque otra vez Compañero con él Y le hago lo mismo Esperad La creo yo Si queréis Si así le digo El código a Mary Dámelo por aquí Para poder ponerlo En el chat Mary sin rencores No pasa nada Pero qué fuerte Que no me hayas pedido A ver si también Sí Yo creo que sí Vale Vale está ahí el código Espera espera Que si no se me desaparece Vale 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 Estoy dentro Vale el traidor Vale el traidor Oh yeah Yo ya estoy Yo ya O sea me encanta Has venido aquí Yo ya He sentido las luces Y se ha ido Pero ni un beso Ni nada De casa Que fuerte Yo ya no sabía Cómo ni matarlo Porque o sea Monkey era el único Que me estaba A un color Monkey al morir El negro Me lo quito Me lo quito Me lo quito Que me ha salido solo Mary perdóname Pero no lo mates tan rápido Tío Que viene Alberto por detrás El rojo mierda El amarillo indepé El amarillo indepé Toma ahí está Toma ahí está Para ti Mary El rojo es muy de España España Se te oye bajito Alex España A qué año Joel y Jordan faltan ¿No? Sí Oh A ver ¿Quién es el negro? Estoy escondida Estamos escondidas No No Ojo El de Yo soy africano De cintura para abajo Estamos escondidas No No te vayas Duras y largas declaraciones Sobre todo Duras El negro Lo nichan Siendo blanco Para Ah vale Que sonido Para que no hayan Me han abandonado Me he puesto Un gorro de pirata Porque soy un pirata El negro Aka Onichan Aka Maverick Muy bien Tiene muchos Mejor Me escondo Ya está Ya está A María Indepe Ahora un visual es Indepe María Indepe Es madre Es madre Es madre muy bien aquí tratando de jugar a este juego de mierda, ya sabe pasar, te llevo aquí media hora dándole la puta tarjeta, hostia, qué ha pasado, espera, espera, hostia, perdón, en navegación estaba Monkey pero no había nadie, lo más probable que se haya metido a la alcantarilla, se hubiera escondido Cuando salimos de la cafetería, tú y Monkey se fueron juntos para allá, ¿no? ¿Quién dijo eso? Alex Ah, es Alex entonces Yo me quedaba en la cafetería un buen rato y yo no me iba con Monkey, yo después de un rato he ido hacia la navegación Se ha caído Alexander ¿Quién? Ah, Alex ¿Eras tú? ¿Eras tú Alex? No, 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 no era yo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Vaya cagada Vaya cagada buena Ay, por favor Vaya tordo, ¿no? Sí, tía, te hemos suelito caer Sí Por favor Ya sé que estoy muerta, pero por favor A ver, Rumi, ni tú ni yo somos, esto lo tengo claro Sí, no Nos quedan dos oportunidades Venga, ¿a quién? ¿A quién votamos, Burry? Yo qué sé, a ti vota a quien quiera Venga, yo, al negro, venga, mismo Yo también Yo voto skip Ah, no jodas, pues yo he votado al negro Ah, no, no soy la única, vale Madre, chaval Os habéis ensañado, ¿eh? Esto no Así no Así no Sí A ver, a ver ¿Aquí qué ha pasado? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se está cayendo Son Rumi y Alberto ¿Pero qué dices? Si yo estaba aquí parada hablando con el chat Que estoy en el directo Pero si yo estoy como un lerdo dando vueltas Mirando qué tareas hay que hacer ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser yo? Si no sé ni qué tareas hay que hacer Además que llevo media hora parada ¿Sabes? En el mismo sitio que antes O sea, ¿para qué coño toca? Yo sé Rumi y el que estaba defendiendo la quinera En el anterior Que decía No, yo sé que Rumi y yo no somos Albert Yo, yo Burrisol lo ha dicho Burrisol sabe que Rumi no es Ojo Porque estábamos dos juntos He estado todo el rato juntos, sí Claro A ver, Alex dice que el servidor de Europa es mejor que el de Norteamérica Lo acaba de decir en el chat Pues nos tenemos que ir al de Europa ahora Sí Cuando terminemos A ver, yo he visto a Rumi parada un rato Claro, hablando ¿Estabas hablando o estabas hablando? Con el chat, claro Es que me he parado y he dicho Voy a pararme por la puta tarjeta de mierda que no pasaba Y no ha acabado el upload porque digo Esta está esperando el cooldown y me revienta aquí No, 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 no No, no, en serio He estado con Burrisol hasta media hora también Me intenté la puta tarjeta y me paré porque pasé Sí, porque Rumi ha intentado hacer la tarjeta Y no me da Tiene una media de 27 intentos No me sale, tío Es que Rumi es tan hábil con la tarjeta como inteligente Claro Por cierto, Alberto, para la próxima partida Cuando no seas impostor Los fantasmas pueden seguir haciendo Sí, tiene que ser Vale, ¿a quién votamos? Cuando fui fantasma hice un par de tareas también Vale, vale A ver Vale, ¿a quién votamos? Nos quedan 50 segundos para votar Sí, Rizol no puede ser Yo no sospecho de nadie Yo tampoco Yo Raúl le está tirando muchas pelotas fuera, ¿eh? Bueno Venga, vamos a votar a Raúl Igual que antes al negro aleatoriamente Ahora votemos a Raúl aleatoriamente Vale, pues yo te voto a ti Por referencia Son Burri y Rumi, ¿eh? Pues venga Pues ya está, pues ya está Jordan, Jordan, no me jodas, Jordan Ah, vale ¿Sabes que me habías votado? Eh, Jordan, es que peo Es que yo no sé quién es No, no era Ay Me cago Vámonos, ese es Jordan grande, chaval ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vamos a salirnos ¿Vale? Un traidor Ahora qué, ahora qué Ahora confinamiento, ¿eh? Ahora escúchame una cosa Escúchame una cosa Pido, pido por favor Que Jordan hable más Porque en todas las partidas Está en silencio Pasa desapercibido Y nadie le vota Por favor, que hable más Porque no dice Toda la partida ¿Y qué quieres que diga? Solo diré que es Jason Porque es que no hablan nada Y nadie te vota por eso Pero si no le vota a nadie Lo está haciendo bien Pero porque no habla Claro, yo es que a veces paso desapercibido Digo, pues no está No está en la partida Es verdad Mira, no la puedo crear, ¿eh? Estoy en Europa y no me deja Ah, y voy a Europa Voy a Europa, joder No me acordaba Voy a intentarlo yo, voy a intentarlo yo, ¿vale? Yo tengo que cerrarlo Se me ha colgado del todo Vale Y luego ponte Europa Acuérdate Asia a un lado Al otro Europa Y allá a su frente No, 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 no No deja, no deja Europa, ¿eh? ¿No deja? No ¿Y Asia? ¿Y Asia? Voy a volver Asia ¿Asia? De nada Hombre, dejen al pobre hostiamán Que está ocupado Luego hará el directo Lo mejor es que en esta partida Solo ha matado a Selenita ¿Asia, sí? Vale, me pongo en Asia Os deja, os dejo Os dejo aquí Pero has matado a Selenita, Alberto ¿Te ha hecho sentir realizado? A los demás A ver, que eso no lo he podido 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 Hola Dice que Asia va peor Dice Slye Pero es que Norteamérica va fatal No, no, ya no Ya está creado en Asia Ya está creado en Asia ¿Asia, Asia? Vale Asia tiene menos ping Es que Norteamérica tenía 2.222 de ping Y se veía la gente Tenía 90 nomás Yo tenía 1.000 nomás Y eso Tengo 90 Tantos viciados como cabrones A juego Claro Normal Acá yo también tengo 300 Nos permitió un 12 horas De este finde Pero A ver Hostia man Creo Igual que yo Tiene puente, ¿no? Tengo 500 Así que El finde es largo No te rayes Que es un juego Ahora próximamente reviento No es coña Que no pasa nada Falta 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 Ya ha sido tú Pues Pero es que te he visto A huevos Te he visto A huevos Te he visto ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Que no han salado No han salado Que no han salado Joder ya Que prisao Tain, macho Tain, tain Burrizoy Sí, lo vi, es Burrisol Pero lo viste 100% seguro Sí, sí, lo vi ¿Cómo que me viste 100%? Sí, te vi y lo mataste No, no, o sea, aquí no empecemos a Te vi 100% Porque yo no me fío a Alexander Yo creo que Alexander es un poquito Yo te digo que no me ha dejado ni una puta vez La mierda esta Y no sé ni cómo se hace lo de matar Escucha, Alexander está abusado Ahora que se defienda Burrisol Claro Yo estaba haciendo lo de los asteroides Y de repente me ha salido el report Y me dicen que he matado yo No sé No había nadie más Yo no lo sé, no lo he visto Ah, que Alex es el otro, perdona En la armería estaba el cadáver Justo al costado de donde se destruyen los meteoritos Ahí Y yo estaba allí haciendo los asteroides Yo nomás te vi Yo no vi a nadie más ¿Pero lo has visto o no, Alexander? Matar No, sí, yo lo vi Porque estaba justo ahí el blanco con vida aún El amarillo acostado Y luego cuando me acerco más El blanco ya está muerto Y el amarillo nomás está ahí en pie O sea, Burrisol no estaba ahí Nada más No, además yo no Yo hubiera matado primero a Selenita Esto está claro Ahí Bueno, que es cierto Me hubiera matado a mí primero Es así Ahora canto la canción Slay Yo también, Alex Raúl está acusando Alex, ¿quién? O sea, ¿qué votamos? ¿A Burrisol? Vale, pues venga Me he puesto nerviosa Pero Raúl, has acusado como muy raro No me acabo de fiar de ti Voy a votar a Alexander Pero no me fío de ti Vale, pues voy a ir cantando la canción Si no te importa Buscando la misión Vale Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Suscríbete No sé cómo se hace esto No dejan de hacer nada El cadáver estaba en electricidad Pero no había nada Es que cuando quitan la luz Cuando quitan la luz Aquello puede ser el matadero Sí Porque no ves nada No ves nada Se mata como un cabrón Yo fui el único que fue a electricidad Porque no había nadie más Pero al subir Justo me encontré con el cadáver Yo no he visto nada Yo tampoco he visto nada Yo tampoco he visto nada Estaba mirando a ver qué tareas podía hacer Y qué es lo que faltaba Perdón Tengo una duda Tengo una duda Tengo una duda De las cámaras Sí Sí, sí Había El pasillo largo Es la parte de arriba De que como una cafetería Con Vale De administración Y la otra Y la de cámaras ¿Cuál es? La que estaba La de cámaras no Perdón La de eléctrica La de eléctrica ¿Cuál es? No, no hay ahí No, no hay eléctrica Solo hay cuatro ¿Pero cerca? ¿Pero cerca? La de cámaras Y a Alex también Luego vi a Alex bajar Y que se encontraría el cadáver ahí Yo estaba en cámara todo el rato O sea que Yo estaba en los asteroides Y nada Es que no más Pero Mega Tu madre Si estás muerto Estás apenando Jordan ¿Por qué no habla? ¿Dónde estaba Jordan? ¿Es verdad? Es que no le preguntáis Si todo el mundo ha votado Es que es verdad Tío Ni nadie Pasó desapercibido No, no le he votado Es verdad Es verdad Justo lo que Justo lo que dijo Monkey Es verdad Pues mira Yo ya sé que Si todos sabéis Es que peor Pero mira Si va un voto mío Por no hablar Es que no habla nunca Por eso digo Que pasa desapercibido No, no, no Ha sido esto Puede ser Vale A ver Increíble Increíble Vale Buenas tardes Hola Quiero Quiero recalcar una cosa rápida Alberto ¿Por qué matas a mi mujer? No lo entiendo ¿Qué? ¿Se dice? Es muy fácil Es muy fácil Yo le voy a decir Un segundo Un segundo Un segundo Ha sonado la alarma Visto que yo no soy el impostor Ha sonado la alarma Hemos ido todos al reactor Todos Y me he encontrado Con Alberto En el reactor de abajo Y no ha ido a arreglarlo Sino que ha ido a la derecha Justo donde está el chelabber De roaming Monky te digo Monky Te digo Que es mi primera partida Esto Que todavía no me entero De las cosas Tío Que muchas veces Que muchas veces Hago tareas Y A ver Escúchame Escúchame Tu voz me pone a mil Y me da miedo Y pena silenciarte Pero que la has matado Tío Que la has matado tú Como tú quieras Pero que estoy Que no me entero De las cosas Tío Que voy Y me entero Después Y me entero Después De que todos Porque vosotros Ya habéis jugado Yo es la primera vez Que juego a esto Y claro Estoy entre el mando El teclado El ratón Porque estoy a tres cosas Para poder pulsarlo todo Entonces Claro La has matado sin querer Sin darte cuenta No pasa nada Tranquilo No soy impostor muchacho Joder Yo es lo que he visto Y te he votado por eso Porque eres el único sospechoso Todos estamos arriba Hasta Jordan Si la has visto Si la has visto Que yo la he matado Si la has visto En No, no, no En your face Si la has visto In your face Votame Si no No, no, no Te estás equivocando Tío No, no Lo que digo es Hemos ido todos Hemos ido todas A solucionar El problema Del reactor Y te he visto A ti por el camino Y he visto Que en vez de subir A resolucionarlo Te has ido Para la derecha Y cuando he puesto A la derecha He visto el cadáver Es por lo que te digo Que yo De estas cosas Estoy que no me entero De nada Que voy como un pollo Sin cabeza Por el juego Me puedes creer O no Pero voy como un puto Pollo sin cabeza Haciendo tareas Y haciendo lo que puedo Me está dando paña Haberme votado Tío, pero el voto Se lo ha llevado Que no lo puedo quitar Vosotros veréis Tío, no sé Vosotros veréis Si queréis perder Se me ha buggeado la pantalla Y no puedo votar Ah, tienes que esperar por ti Bueno, pues nada Alberto Eres tú Ya te vas a ir Ya te vas a ir Te hemos votado tres ¿Eres tú? No ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ya me habéis votado? Pues ya está Por eso ¿Eres tú? No Confiesa Confiesa Ya voté Ya ha votado ¿Quién me ha votado? Hemos votado Me ha votado a mí Claro Al de Madrid A tomar por culo Por eso Tío, si eres tú Ya, dilo tú Ahí, ya Ya, ya Alberto, me da pena Tío Me da pena Como no sea él Tío Ahora Perro ¿Por qué me mataste? Joder, tío Es que soy un momento ¿Eh, cabrones? O sea, conmovido Qué perro, tío Alberto, créeme Aunque le remientes la cara A alguien delante de mí Yo no te voy a tomar Tenemos que tomar la decisión A votar todos A Jorda directamente Sí, sí No, no, no Estaba claro que no era él Estaba claro que no era él No, no, no Jordán no era Porque además lo he seguido No, Monqui A ver Te digo Vale, ahora porque hay que callarte Luego te voy a decir Pobrecito yo Pues Jordán no era Bueno, Jordán A ver, a ver Hola, Juan Escúchame, escúchame Que siempre te palmas Que siempre la palma En navegación En la parte de afuera de navegación Sí Yo estaba en la parte de oxígeno Botando las hojitas Sí Y justo he visto a Burrisol acercarse Y luego se ha regresado Y luego cuando yo he ido hacia la parte de navegación He visto el cadáver No lo he visto matado Pero he visto Lo he visto ahí Abajo en el almacén Y ha pasado por ahí Burrisol ha hecho los asteroides Y he bajado al almacén He hecho asteroides Y ahora estoy en el almacén En el almacén Que tiras la joya Y las joyas Pero ¿por qué no ha reportado el cuerpo? Porque yo no he visto el cuerpo Es Burrisol Y yo sé por qué Es Burrisol ¿Por qué? Porque haciendo asteroides estaba yo Yo también Sí Qué fuerte Da igual Yo te voto Porque vas de amarillo Y no me gusta Ya estamos A por el catalán A por el catalán Un ataque más gratuito Yo digo que ha pasado Justo ha pasado A la parte de oxígeno Ahora que me ha votado Pero bueno A ver Una cosa Pero Selenita ¿Por qué me votas Si me has visto hacerlo En la tarjeta en administra? Yo no te he votado Pero Nadie te ha votado Mira ¿Quién me ha votado? Que no Eso es que has votado Es gratuito Alberto Merece un casco Es que has votado tú ¿Quién tiene eso de iVote? Significa que ha Yo voté Ya ya no O sea Al respecto No es que pasa Que me levanto Yo creo que tendríamos que ir todos a por Alberto ¿Eh? No Burrisol No sé Vale Burrisol Además Sabéis que Alberto miente súper bien Ya habéis visto lo que ha hecho En la Un momento Miento súper bien Votadme todos Yo esquipeado Yo esquipeado Yo sé lo que he visto Yo estaba con Raúl y Romy Sí, sí, sí Es verdad Yo estaba con Raúl Yo no he matado a nadie Que lo sepáis No, no hay nadie A ver, ¿dónde es? Pero Pero Ay, Dios mío Que va a ser Burrisol, ¿eh? No Burrisol es el que ha reportado Bueno Una cosita Romy está en electricidad Una cosita Raúl de Gino Sánchez ¿Vale? Alguien me ha cerrado Raúl, Raúl ¿Dónde está el cuerpo En electricidad, Burrisol? Sí ¿Sabes que hay la tremenda Que va a ir a la médica A A electricidad ¿Y si ha sido Monki, Raúl? No, no, no ¿Qué salió de la puerta? A ver La puerta Yo iba a electricidad A reparar La Una de estas Una misión De cables Y no podía entrar Porque la puerta Estaba cerrada Cuando he entrado Romy estaba muerta En el suelo Vale, voy a decir una cosa Muy rápida Sencilla Uno, Burrisol Porque ha hecho Kir y Report Y segundo El otro es Selenita El otro es Selenita Porque no tiene sentido De que me haya acusado así Cuando hemos salido Y yo he salido De la vida No, porque luego Yo he seguido a Raúl Porque me fío de él Porque se ha hecho el escáner Delante nuestro Y tú te has ido Para llegar ¿Quién no te dice Que vuelves a entrar ahí Y haces lo de la trampillita? No, esperad Una cosa Una cosa Yo creo que Monki Ha hecho lo de la trampillita Selenita Estoy contigo No, no, esperad Es Burrisol Es Burrisol Es Burrisol Es Burrisol ¿Quién ha estado En los meteoritos? Ahora Yo estaba con la tarjeta Ahora, ¿eh? Ya, ya, ya ¿Quién estaba con los meteoritos? Yo ahora estaba en electricidad Chicos, estoy muerto Pero para responder a Raúl Los meteoritos Los he hecho yo Vale, vale Las pueden hacer Varias personas, Alberto Se pueden hacer O tres o cuatro personas Lo digo Los meteoritos Porque ahora bajando Que no he llegado a reportar Porque han reportado antes He visto El cadáver de Jordan Era verde Alberto Ah, vale Era Alberto Vale, vale Pues estaba ahí, ¿eh? Bajando de meteoritos Yo estaba en la parte De los Raúl Bota Burrisol Raúl, no te equivoques Bota Burrisol Yo he visto a Romy Bajar E irse a esa electricidad Para el tipo De que he demorado En reportar Yo creo que son Demasiado rápido Son Raúl Es él, es él Y la otra serenita Acuérdate No soy yo Raúl Una cosa Tienes un nivel de trabajo Asesina Burrisol Lo sabía Desde el principio Este Divido de aquí Un poco Vale Ya tenemos Ganador No voy a decirlo Pero increíble Sí Yo también estoy aquí Contigo Sí Increíble Por favor Por favor Vete para allá Vete Vete para allá Por favor Vete Aquí, aquí Aquí Dice que no me están viendo Pero da igual Por favor Menos mal Vale Pues serenita no era Yo me fío Cien por cien De Raúl Y de Mabri Es Alexander Es Alexander ¿Vale? Es Alexander Mabri me podía haber matado Y Raúl es inocente Porque le voy a hacerse el escáner No, además Yo he estado con Raúl En la cafetería Sí Sí, estábamos siguiendo Los que yo no me fiaba Un rato de ti Y he estado un rato con Alexander He estado un rato con Alexander Y lo he perdido Y yo he terminado Mis tareas Por eso me he quedado En la administración Esperando Mabri, cuando nos hemos encontrado Que yo estaba En la administración Para hacerlo de la tarjeta La tarjeta no Lo de descargar archivos ¿Tú de dónde venías? ¿Cómo que de dónde venía? Yo estaba yendo a hacerlo En la tarjeta Sí, pero ¿de dónde venía? ¿De arriba o de abajo? De arriba Vale Entonces es Alexander Es Alexander ¿Dónde estaba el cadáver? En la electricidad Vale No es Mabri Entonces, ¿eh? Porque yo he estado Todo el rato No, no Todo el rato ¿Dónde está Alexander? Cuando estás muy silencio Ale Ale Bota 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 No es Mabri No es Mabri No es Mabri Cometo un error Matando a Selenita Muy bien hecho Es lo único que he hecho En toda la partida No, pero estabais sospechando De Selenita Si no hubiera matado a Selenita Qué cabrales Es que Qué fuerte Claro Debiste haber matado a otro Para que votemos a Selenita Claro ¿Pero qué os pasa conmigo, tío? Esa acusación a que vino Pero Mary Es que esa acusación a Selenita Claro Madre mía A mí me ha dado mucha rabia El report de De Romy Porque no quería hacer report Quería darle a la A la trampilla Para esconderme Y te has pillado tú Con lo contento que estaba De haberla matado Soy un detective Que flipa Yo es que la que te he hecho Burrijol Esperaros que yo ya me tengo que ir Ah Vale, Jordan Un besito Bueno Por cierto Lo de la cadena he sido yo Que estaba meando Ah, vale No pasa nada Es innecesaria, Jordan Pero vale Que vaya muy bien Creo que nos siguen más Espérame, espérame Ay Se ha ido tanque tanque Se ha caído maveri Tanque tanque Vuelve con nosotros Tanque tanque No, era maveri Venga Jordan Chao Voy a ser el policía de esta nave Porque acierto todos los crímenes Joder Tiene que hacer el impuesto A ver Es verdad Lo que iba a decir Yo llevo el cuchillo Lo que iba a decir antes Lo que iba a decir antes Lo de lo mío Lo acertaste Pero es verdad Que yo no me he enterado de nada Que yo desde el reactor Ni me había enterado O sea ¿Qué coño es? O sea Lo has acertado Porque ha sido muy cariñoso Pero es que yo no me había No me había enterado de nada O sea Me he ido por otro lado Porque no me he enterado ¿Sí? Sí Es maveri Que se ha puesto Lo de Leviathan falso ¿No? Ah, Leviathan Ah, vale ¿Por qué haces el SIT? El SIT Leviathan Hacemos la última ¿Vale? Que yo tengo una cosa de trabajo Vale Venga Voy a por ti Leviathan Por favor Que sea yo Impostora Que no lo he sido Por favor Se me ha quedado La pantalla en negro Se me ha quedado en negro La pantalla Si estás en negro Te volverá Pues no veo nada No, no Pero te esperaste Cuando reporte a alguien En serio Tengo que esperar ahora Pero háblales a tus lectores Salimos Salimos No, no, no A ver si queréis salimos Porque han echado a Alexander Si vamos a hacer Vamos a salir Vamos a salir Salimos 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 Que era la última Que era la última Vale Hay que hacer otro código Por Norteamérica Norteamérica Vale Eh Avísenme si ven algo Porque yo no veo nada Salís de la pantalla Tiene que haber salido ya Ahora Vale 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 ¿Quiénes eran? Yo no era Yo no era Yo tampoco Bueno, estoy en el código Norteamérica Pero te voy a salir de aquí Porque estaba yo sola Un inmenso jardín Eso es Norteamérica Que bonito Vale Hola Macairo Hola Carlas Gracias por pasarse A ver Voy a mirar al código Debería Sí No 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 encuentro No ¿Norteamérica o Asia? Ya sé No He dicho Norteamérica Espérate No No Ya está Ya está Esperate 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 Me he pintado el corazón ¿Qué es? Norteamérica Joder Esto No felt Así la estoy poniendo bien Ah vale ¿En dónde? En Norteamérica Estoy Sí, Norteamérica Espera Espera América América first No hagas esas cosas Alberto Que luego se nos mancha la pantalla del móvil Ah, pero eso es tu problema ya Gracias por unirte Esperate Voy a leer tu nombre ¿Vale? Wall Deer ZQ Me cago en tío ¿Qué soy yo? Ah vale Gracias Ha del piso 3 entero con granadas Te deseo suerte Norteamérica no deja crear la hora Norteamérica Pero si estamos en Norteamérica Estamos en Norteamérica No, que nos ha dejado Hola, Selenita Nos ha tirado Pero si estamos todos Gracias, Jordán Perdón Pues a mí no Estamos Pon el código otra vez Pon el código otra vez Eh El código por donde se dobla el brazo Iba a decirle a Macairo Que tienes en los puntos Una opción de solicitar suerte ¿Vale? Sí, sí Con paciencia y saliva Ya sabéis lo que dice el dicho ¿Y por qué soy yo marrón? Agua no beberé Este cura no es mi padre Ni esta polla no me cabe Ni de poner Ese sombrillito Suerte que sea el directo de Romy Qué hijos de puta Eso os iba a decir Y aquí es este mando Por favor Gracias Le damos disculpas A todos los Los fans A todos los fans de Romy Ya está Ya puede empezar Que es un dicho popular Se viene van de Twitch Dice Sí, como Ivani Última partida Y me comienzo Venga TSLH Dale, dale, dale Dale, dale Voy a por ti Matemos a Moki Regación ¿Hola? ¿Hola? Pero pobre Romy, tío Pero cabrones Que están directos No la mates Vale Yo sé quién ha sido Porque lo he visto In my face O sea que Iba a reportar Justo cuando habían reportado El que la ha matado Vale Alexander Burrisol Me podéis creer O no Pero ha sido Burrisol Si no me creéis Me echáis ¿Cómo que Burrisol? ¿Pero lo has visto? Lo he visto Lo he visto En mi cara En mi puta cara O sea ¿Por qué no lo ha reportado? Pues porque lo iba a reportar Y lo ha reportado él mismo Pero lo ha matado él Pero No, no Burrisol lo ha reportado Uy, Alberto ¿Cómo huele? Uy, Alberto Madre mía Chicos, chicos, chicos Eh Que si creéis que he sido yo Votadme todos Y me echáis Yo venía del Maceo Yo no he sido Yo digo Yo digo Que ha sido Burrisol Y voy a votar a Burrisol Porque lo he visto O sea que Una cosa Antes de nada Quiero explicaciones De por qué Mavic Se ha estado media hora parado ¿Vale? En el panel de en medio Porque te juro que casi Reporto pensando Que estabas saboteando O algo Quiero explicaciones ¿Por qué no me deja votar? No, estoy chequeando los controles Espera que empiece la votación Ya puede Tequeando los controles Cuando llevamos 80 partidas No, no me deja Lo estoy dando Y no me deja Me he acostumbrado Algo del teclado No te creo Ahí va mi voto No, no me deja No me deja votar A ver A ver La cosa es Nos creemos ¿Por qué dice que alguien votó por ti? Yo creo que es un Averick Chicos Os digo No me deja votar Yo voy a chequear El chiquero estaba ahí No sé por qué No puedo votar No, no Es Burrisol Chicos O sea que lo he visto Que lo ha matado en mi cara Confío 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 No me deja votar Confío Confío Pero no sé Por qué a mí No me deja votar Ha estado parado media hora Saboteando Que luego se han cerrado las puertas Qué casualidad Es Maverick Pero Maverick no se quedaría Maverick no se quedaría tan quieto Para sabotear No sé por qué no me deja votar Es que no me deja votar Es Burrisol Vale Yo creo que sé por qué no te deja votar Ahora ya habéis votado todo Os lo digo ahora Alberto No he matado a A Romy ¿Cómo que no? Te he matado a ti Pero no te eres muerto Esta Romy no está Por eso me has visto en tu puta cara Pero no sales muerto Estoy muerta ¿Por qué te has deportado Mientras te mataba? Claro Pero por eso decía Pero por eso decía Que lo he visto en mi cara O sea Pero es que yo no me muerto Claro que en tu cara Si te he clavado un cuchillo en la cara Pero es que salgo vivo Ya ya Pero yo no podía decirlo Por eso no me dejó No podía decirlo No podía decirlo Que no te he matado a ti Si hubiera sido más o menos lo mismo Claro pero si yo me Si yo me veo Que estoy vivo Que no soy yo Que es Maverick Os voy a matar a todos Es Maverick Es Maverick Os voy a matar a todos Os voy a parar en medio de la pantalla Si no es Monkey Por acusarme así de golpe Yo mientras voy a seguir A Al impostor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es como buena Maverick Tío Maverick 100% Maverick 100% ¿Por qué Maverick 100%? Porque te he visto bajar Y el único que me imagino de ahí Era el naranja Sí Pues es la segunda vez Que estás aquí ¿Me has visto o no me has visto? Justo me he quedado detrás De las cajas Te he visto venir para electricidad Y justo ha saltado los dos Y cuando he ido para allá Monkey Que estaba haciendo su tarea De tirar la basura Estaba ahí Perdón Sí, sí, sí Monkey Que estaba haciendo su tarea De tirar la basura Estaba muerto O sea que yo Maverick 100% Sí Pero venías de allí Que me has escondido detrás de las cajas Que te he visto Maverick Te he visto Maverick ¿Te has escondido detrás de las cajas? Sí Detrás de las cajas he visto Y venías por ahí abajo Perdón Sigue bugueado Alberto sale vivo Y Alberto sale vivo Sí, yo lo he visto en más de una ocasión Aparece y desaparece Aparece y desaparece A mí también me pasó hace ayer un bug Yo había muerto Pero podía hablar con compañeros Como si estuviera vivo Soy el tripulante de Schrodinger, chavales ¿Habéis votado todo ya? Sí Sí, sí Vale Pero no puede votar ¿A qué habéis votado? Para saber A Maverick Que es él Que se ha quedado paraguas Ale ¿A qué has votado tú? ¿Ale? ¿Alex? ¿A qué votaste? A Maverick Vale Maverick eres un cabrón Como la copa de un pino Te he visto Te he visto detrás de las cajas Sí Que se había quedado parado en medio ¿Eres un cabrón? Mira He visto Tenía que matar a la pareja Total Joder He visto a Maverick Tenía que matar a Monkey Nomás He visto a Monkey Qué fuerte Me he escondido detrás de las cajas No he visto que bajaba Maverick Y luego venía tan tranquilo Y luego está Pido perdón públicamente a Seranita Pero es que siempre hace lo mismo No 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 Pero no ha hecho No ha hecho lo que ella hace cuando acusaste Es él Es verdad Es verdad Te delata Pero es un hecho Si no tienes la culpa Ya nos vamos Si te siguen de casualidad A mí es que se lo hace sin Para que no se metan conmigo No 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 Es un placer No Yo tengo algo del trabajo Y luego si queréis Le damos a lo que sea en la Play Danme 15 minutos Venga, perfecto Ya sabes que fuiste por trabajo y eres igual Yo en la play no puedo Pero os acompaño en espíritu En el sentimiento Oye, me encanta escucharte, Alberto Me la ha puesto dura El sentimiento es mutuo Alberto, no eres muy grande Ahora te lo puedo decir en persona Por favor, es que estoy en directo Pero vale No pasa nada Perdón, perdón Vamos a hablar con propiedad Te degluto las gónadas Lo siento Twitch Pero no soy yo Un beso Twitch Una cosa Romy Si jugamos al Rocket League Si que puedes jugar tú, en vez de al Star Wars Tengo que colgar, chicos Que tengo lo del trabajo Vale, vale Un placer, tío Si, dime, Mary Digo porque diles a tus seguidores Porque si así puedes jugar tú Que no se vayan Que ahora volvemos Vale, ¿cuánto tardamos? Más o menos Si hacemos un Rocket League Tres minutos Tres minutos Vale, me mantengo aquí Bueno, podemos empezar sin Raúl Podemos hacerle la putada Y empezar sin él Pero yo igualmente necesito Es que yo quiero dejar la cena preparada ¿Vale? Para no tener que ir con prisas Mira, es fácil En 15 minutos Nos vemos en la Play ¿Vale? Y toda esta gente maravillosa Que se pasen por mi canal Le den a seguir Que ahí hará Haremos un directo Con RomyPlay Le podéis dar a seguir Y así llego yo A la maldita vez A los 15 A los 15, perdón Gracias Gracias Los dejo yo también Me lo he pasado muy bien Os quiero un montón Nos vemos ahora Que si no Es eso Quiero dejar la cena hecha Para que podamos disfrutar bien Del vicio de la Play Que como no he jugado hoy Nada No te será ironía Hasta ahora Vale, pues nada Pues Chicos Un momento chicos Me despido yo también Sí, despídense todos Gracias Igualmente Me he dado la oportunidad De jugar con vosotros Y nada Os veo ahora Que yo en la Play No puedo jugar Lo siento Vale, pues bueno No, pero Piensa que la semana que viene Ya estaremos para jugar en el Ah bueno Si queréis mañana O mañana Yo puedo Claro, mañana Sí No, y digo que también La semana que viene Ya podremos jugar al Genshin Por lo menos Ya somos Es verdad Ya somos cuatro De hecho Maverick y Monkey y yo Ya podemos A ver, cerdos He vuelto No me dejéis, eh Que yo también quiero jugar Y a Maverick le echamos Que no me ha agregado todavía Vale Venga, voto Voto por ellos Venga, pues nada Hasta luego chicos Chao Así que muchas gracias A todos los que se han pasado Por si luego no se pueden pasar Gracias hostiaman Vale, por estar por aquí No sé si después Vas a hacer directo Pero si no lo vas a hacer Ya sabes Estaré por aquí Me puedes dejar de fondo Sí, sí Claro Alex Lo que hacemos Es que lo hablamos ahora Por disco Vale Y nada Que un besazo Y hasta ahora Chao Suscríbete 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 Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete 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 Suscríbete